Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un gusto tener con nosotros a la candidata maestra María Trinidad Monroy Vilchis, que ella es licenciada en Psicología por la UAM, tiene una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es responsable de publicaciones periódicas del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México y profesora de asignatura de la Facultad de Humanidades. Y está aquí el día de hoy para hablarnos de la comunicación científica. ¿Cómo está maestra? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y podrían empezar pues diciéndonos en qué consiste la comunicación científica. Sí, bueno en términos académicos y para nosotros en general que estamos inmersos en estos temas, es importante hacer la diferencia entre comunicación científica y comunicación de la ciencia o divulgación. Hay quien utiliza comunicación de la ciencia como sinónimo de comunicación científica y sí hay quien hace la diferencia. Tendríamos que empezar hablando de qué significa o qué entendemos por comunicación de la ciencia. Se trata de los procesos comunicativos que se llevan a cabo entre los científicos, a diferencia de la comunicación o la divulgación de la ciencia que es más bien de los científicos hacia otro público, hacia los no especialistas en los temas. Cuando hablamos de comunicación científica nos referimos precisamente a cómo los científicos se comunican entre sí y pues en ese ámbito pues hay varias formas de comunicarse. ¿Cuáles son esas formas de comunicar la ciencia? Pues hay varias formas en que alguien que está haciendo investigación da a conocer su trabajo. Una de ellas, el más recurrido o el más valorado a nivel internacional es los artículos científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque publicar un artículo científico con los resultados es como darle a conocer al mundo lo que estoy haciendo. Además, si ya lo publiqué prácticamente es mío, ¿no? El resultado. Y ahora sí que el que primero lo publica tiene el crédito. Pero existen otras formas de dar a conocer esos resultados, tal vez no de una forma tan completa o incluso de una forma más amplia. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos los congresos, ¿no? Y las ponencias son en realidad una forma de comunicación científica. En ella exponemos nuestros avances parciales, pueden ser parciales, de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras investigaciones. Y lo que damos es exponer de forma oral cómo estamos llevando a cabo nuestra investigación. Incluso podemos hablar ya de resultados que vamos a obtener. Esa sería una forma, un canal de comunicación científica, ¿no? Otro que está, que ha estado muy, pues se lleva mucho a cabo en las áreas de las ciencias duras y para nosotros de ciencias sociales y humanas es todavía un poco ajeno, son la exposición de pósters científicos, ¿no? Que también tiene que ver con la organización de eventos. Regularmente estos se dan, estas exposiciones de pósters científicos se dan en el marco de algún evento académico, pero es una forma de comunicación científica donde uno hace un esfuerzo de síntesis, ¿no? Para exponer su trabajo, su investigación, incluso sus resultados de una forma muy sucinta, ¿no? Yo digo que ahora, ¿no? Es como el momento perfecto para los pósters científicos ya que vivimos en la era de las infografías, ¿no? En realidad las infografías pues vienen un poco como de esa tradición de decir algo muy claro, conciso, en poco espacio. Entonces esa sería otra forma de dar a conocer nuestros resultados o nuestras investigaciones, ¿no? El otro es en libros, ¿no? Que es ya una investigación pues más en forma, terminada, puede ser individual, colectiva, ¿no? Pero eso es algo que digamos se hace una sola vez, ¿no? No tiene una periodicidad como lo tienen por ejemplo en las revistas o los resultados regularmente son pues ya de una investigación terminada, no parciales como pueden ser en las otras formas de comunicación. Y bueno, este, depende de la disciplina también vamos a ver por ejemplo que en física, en biología, ¿no? Este, la información que utilizan los investigadores pues es más de revistas. Nosotros en Ciencias Sociales y Humanidades siempre estamos utilizando mucho más libros, ¿no? Nuestras formas de citar están más, este, o más bien las citas que hacemos son más a libros e incluso se amplían, este, los periodos de la bibliografía que citamos, ¿no? En Sociales podemos citar de muchos años antes y en las Ciencias Duras incluso hay veces que se pone un límite de tiempo, ¿no? Solo puedes citar lo de tres años para atrás o de cinco años para atrás y ya no te puedes ir hasta los griegos, ¿no? Tienes que estar en lo reciente, en lo actual. ¿Por qué? Porque pensemos que el objetivo de la comunicación científica es la discusión, ¿no? Y entonces entre más estemos discutiendo en lo actual más podemos apoyar esa ampliación de fronteras de la ciencia. Entonces, este, depende de la disciplina, depende de nuestras tradiciones también, ¿no? Como disciplinas o como ciencias, tenemos ciertos patrones o ciertas tendencias de la comunicación científica, ¿no? Hay cosas tan básicas como la forma de citar, ¿no? O sea, los físicos numeran las, este, las referencias conforme las fueron citando dentro del texto y al final igual no tenemos una lista del igual al N donde nos dicen cómo las fueron citando. Nosotros, ¿no? Usamos otro tipo de normas que nos hablan más de, este, de la importancia del autor, ¿no? Por ejemplo, y cómo incluimos eso en nuestro texto. Entonces, esas cosas muy específicas tienen referencias en cómo tradicionalmente nos hemos comunicado como iguales, ¿no? O como otro, otro caso que siempre pongo de ejemplo en estas diferencias es, en ciencias sociales el primer autor, ¿no? Es como el que liderea en la investigación. Y en, en otras disciplinas es el último, ¿no? En médicas, en veterinarias, el, ya sabemos que el último, ¿no? Es como el jefe, ¿no? El jefe de la banda de investigadores. Y en, en, para nosotros en sociales, pues es al revés, ¿no? El primero es el que tiene mayor peso, mayor importancia en la investigación. Entonces, todo eso tiene que ver con las formas de cómo se comunican los científicos en cada disciplina. Es como el jef de la Data Subtitители. .